de Nuka-Cola Corporation Ok Me duele todo La espalda, los pies Vamos a cambiar cosas Vale Vale, no, te voy a decir Son 24 horas Esto no, 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 no Ah, fuck Hola ¿Quieres comprar? Déjame ver lo que tienes Genial Vamos a ver el tema del destripador Porque en otros Fallout Me gusta mucho Ese arma Pero en este no me acuerdo Me gusta mucho ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Straw, hambre! ¡¿Comer a alguien?! ¡Straw quiere destrozar algo! ¡Frist era líder débil! ¡Straw contentos de él! ¡Lo que yo daría por un buen copazo! ¡Mundo más grande que Strong cree! ¡Straw espera encontrar leche de gentileza humana pronto! ¡Algún día su... ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigamos! ¡Suscríbete! No identificas. Comenzando búsqueda. ¿Qué pasa si tienes que sumar el...? La mejora de... ... ... ... ¡Suscríbete! Vale ¡Suscríbete! Ya está Algo me da... ¡Lores! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le advierto que le estoy vigilando. ¿Qué sitio es este? Esto es la casa Cabot, como dice en el rótulo. Y si no sabes lo que es, estás en el sitio equivocado. Deberías irte antes de que te metas en líos. He venido a hablar con Jack Cabot. Ah, eres tú. Bien, adelante. Vale. Vamos a ver al jefe. ¿Qué sitio es este? Mejor que Jack responda a eso. Vamos. Jack, el nuevo está aquí. Un momento, un momento. Solo tengo que... Oh. Oh. Enseguida estará aquí. Maldita sea. Tendré que ajustar la mezcla... Hola. Te doy la bienvenida a la casa Cabot. Soy Jack Cabot. ¿Qué sitio es este? Esta es la casa de mi familia. Los Cabot han vivido siempre aquí, desde mucho antes de la Gran Guerra. Ahora, si preguntas por qué seguimos aquí, dado el lamentable estado actual de Boston, mejor dejamos esa historia para otro momento. Es un placer conocerte, Jack. Es todo un placer conocerte. A Edward le cansa, pero a mí siempre me gusta conocer en persona a todos los que trabajan para mí. Siéntate, por favor. ¿Te apetece tomar algo? Edward, el bourbon bueno, ¿eh? Por favor, siéntate. Ahora, antes de pasar a los negocios, tengo una pregunta que me gusta hacer a mis nuevos empleados. Ahora no es el momento. No interrumpas, Edward. La pregunta es esta. ¿Crees que hay más vida inteligente en el universo? ¿Te refieres a alienígenas? ¿A ovnis y hombrecitos verdes? No, no. Todo eso es histeria popular. Dudo de que algo de eso tenga una base real. Me refiero a la historia oculta de nuestro planeta, a los mismísimos orígenes de la civilización humana, a poderes ancestrales que la ciencia moderna apenas podría empezar a comprender, incluso en su zenith. Eso es muy interesante. Me alegra oírte decir eso. Es a lo que dedico mi vida. Mi perspectiva combina un método científico riguroso con una mente absolutamente abierta. Nos hemos perdido muchas cosas simplemente porque la gente suponía que ya sabía las respuestas. Mi padre desenterró una ciudad en Rubal Jali, Arabia, datada 4.000 años antes de la aparición de cualquiera de las civilizaciones humanas conocidas. Las estructuras y los artefactos eran extraños, incluso perturbadores, no fabricados por ni para humanos. He pasado mi vida intentando descifrar lo que descubrió. Jack, ¿puedo decirle lo que necesito que haga? Lo siento, Edward. A veces me dejo llevar. ¿Vas a mandarlo a buscar el envío perdido? Sí. Muy bien. Os dejaré con ello. Seguiremos hablando de esto en otro momento, cuando no tengamos tanta prisa. Ahora no es importante. La familia te da la bienvenida. Vale. Estás en nómina. Enhorabuena. Cuando tú quieras. Bien. Es parte del trabajo. Por cierto, lo mejor es mantener la mente abierta. Puede que Jack resulte excéntrico, pero no está loco. Lo que necesito que hagas es sencillo. Jack posee unas instalaciones al norte de la ciudad. Un paquete importante se perdió por el camino entre Parsons y esta casa. Necesito que lo encuentres y me lo traigas. ¿Alguna pregunta? Para empezar, ¿qué es el paquete que busco? Es un estuche de metal con frasquitos de suero. No te preocupes por lo que es. Jack lo necesita para su investigación. No te hace falta saber más. Deberías empezar por el manicomio estatal Parsons. No dejes que el nombre te asuste. No es más que un edificio seguro que utilizamos. Pensamos que el mensajero cayó en una emboscada al salir de allí. Los guardias oyeron disparos a lo lejos, pero no saben qué ocurrió exactamente. Habla con María en Parsons. Está a cargo de las fuerzas de seguridad. Ella te dirigirá en la dirección adecuada. ¿Entonces todo listo? Sí. Te veré pronto con el paquete. Buena suerte. No dejes que te maten el primer día. 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 ¿Quieres algo? ¿Habla con Mandy? ¿Listo? ¿Listos me los cargo? Yo tuve otra opción Um Esto es nuestro Lárgate civil Lo mejor para todos sería que te largues Um Si andas buscando trabajo llegas tarde ¿Qué demonios ha sido eso? ¡El tiempo a morir! ¡No! 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 ¡Vas a morir! ¡Vaya por dos! ¡Vamosби! ¡Cada por dosscundo de ti! ¡No! 東西 ¡No! Edultou ¡Oh now not least! De la noche Tiempo ¡D mettre enulla! ¡Esúpido! ¡Va! Basta la noche Primera noche Acerquete e identifíquete Los ciudadanos que respeten la ley no sufrirán daños Ciudadanos obedientes Os soldados Continuamos Acerquete Acerquete Descarga Acformation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!